Chucho Ponce es cumbia Estrellas del éxito Si me voy, si me voy te juro que no volveré Juega adiós, juega adiós que algún día tenga que volver Si me voy, si me voy te juro que no volveré Juega adiós, juega adiós que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo hizo Dios, porque así soy yo Así soy yo Así soy yo Si me voy, si me voy te juro que no volveré Juega adiós, juega adiós que algún día tenga que volver Juega adiós, juega adiós que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo hizo Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Porque así lo hizo Dios, porque así soy yo No, 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 no No, 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 no